Vamos a hacer un tema más y dejamos paso a las demás personas que también van a hacer lo suyo. Por favor. Llega tu recuerdo entorbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós, de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido. Que el vértigo final de un rencor sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós, de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café.